3, 2, 1, comenzamos Buenas noches, Seba Buenas noches Bueno, ¿qué nos vas a cantar hoy? Una zamba, una zambita ¿Cómo se llama? Donde no hay amor, no hay olvido Donde no hay amor, no hay olvido Te escuchamos Bueno, muchas gracias Seba mi pensamiento Lo dejo en libertad Es igualito a quien No va a chance a volar Remonta el cielo azul De los recuerdos Y encuentro la manera De verme una vez más Regresando a tus brazos Y siento aquel calor Tu boca tiene un dulce Regresando a tu amistad Que se desborda en alma en cada beso Y siento que en mi pecho Calopa el corazón El tiempo pasa, pero no te olvido Hay huellas que perduran en mi piel Se fueron desandando los caminos Soñando paso a paso Soñando paso a paso Tenerse como ayer Eres la primavera del corazón Tenerse como ayer Que abraza en su destino Y vuelve a florecer Añoro tu sonrisa Que tanto supe amar El brillo de tus ojos Tenerse como a tu amistad Y se marchó la tarde Con lágrimas de amor El tiempo pasa, pero no te olvido Hay huellas que perduran en mi piel Se fueron desandando los caminos Soñando paso a paso Tenerse como ayer Eres la primavera del corazón Que abraza tu destino Y vuelve a florecer Y vuelve a florecer Delegación